Este entrenamiento solamente va a ser para las personas que quieren construir el mejor negocio Y nosotros tenemos el mejor vehículo, la mejor herramienta que estamos, ¿cierto o no? Sí Entonces, si tú quieres construir el mejor negocio, el negocio más grande Tienes que saber lo que tú tienes en la mano para no rogarle a la gente Porque sabe lo que tienes En la vida, lo que la gente le atrapa es la rutina Mucha gente se mantiene 10, 20, 30 años ganando lo mismo Y muchos sueños quedan olvidados porque no generan algo adicional, entonces no pueden hacer cambios Pero sin dejar de hacer lo que hacemos, empezamos a lograr ciertas metas O sea, ese dinero ya es tuyo, falta que lo vayas a cobrar nada más Dos conceptos que para mí son muy importantes, generosidad y humildad Generosidad para poder siempre estar dispuesto a entregar lo que uno sabe Y humildad para reconocer que las demás personas de tu equipo son importantes Y tienen algunas habilidades que tú no tienes Esa es la clave Al día de hoy, junto con mi esposo, tenemos una organización de más de 15.000 personas Y que realmente estamos formando esto Estamos construyendo este ingreso residual Tú quieres también tener un ingreso residual, ¿no es cierto? Sí Entonces diga al costado Tienes que hacerte OMA Porque yo estaba pesando 116 kilos Empecé a cambiar mi salud Y yo les digo que los productos funcionan Ahora puedo decir que estoy vivo, de verdad Y lo que yo te puedo decir Es de que te pegues y hagas todo lo que la persona que te invitó te diga que hagas Vamos a la cuarta quincena raspando los 20.000 ¿Saben que es tan hermoso? De que mi equipo está ganando Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!